Música Música Vete, vete por favor, hoy yo puedo estar sin ti Me lo pides el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, vete por favor, hoy yo puedo estar sin ti Me lo pides el corazón, ya no quiero de tu amor Música ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!